Música Mi nombre es Tatiana Sánchez Tirado y soy comunicadora social y periodista. Me especialicé en gerencia social. En los últimos seis años he estado como muy relacionada con el mundo fundacional. Desde todo el tema de gerencias sociales tuve la oportunidad de estar tres años en la fundación Misangre al frente de la dirección ejecutiva y de ser cofundadora de esta misma institución. Así que fue una experiencia muy enriquecedora estar desde el principio con toda la formulación estratégica, con la definición de sus líneas de acción y verla crecer hasta sus tres añitos. Luego de esta experiencia en la fundación Misangre tuve la oportunidad de trabajar con la corporación Canto Alegre aproximadamente un año como consultora y apoyando diferentes procesos de fortalecimiento interno y un proyecto en especial de educación ambiental que se hizo con el área metropolitana que fue bastante interesante y me dejó muchos aprendizajes en todo este tema del cuidado, uso y mejoramiento de los recursos naturales. También tuve la oportunidad de trabajar con otra fundación que se llama La Sofía Pérez de Soto. Fue un periodo de tiempo muy corto pero también me dejó una experiencia muy valiosa y finalmente llevaba aproximadamente un año y medio trabajando como independiente en temas de responsabilidad social, gestión del cambio y otros temas de desarrollo organizacional. La Fundación EPM tiene una gran fortaleza y la más poderosa de todas que es su gente y su equipo humano. Un equipo humano muy comprometido que tiene la camiseta puesta y que yo estoy segura que gracias a esto ha sido el éxito de todos los proyectos y programas que hemos venido desarrollando. Veo que hay un potencial enorme en muchas actividades que se vienen haciendo en torno al cuidado, uso y mejoramiento de los recursos naturales y de los servicios públicos y que tiene un tema cultural y de generar una cultura para la sostenibilidad importante a través de las diferentes estrategias. La idea es seguir fortaleciendo los procesos que ya la Fundación trae de años atrás. Son 12 años de una experiencia y de un conocimiento muy valioso con un equipo humano maravilloso y absolutamente comprometido. Tenemos un gran reto de fortalecer todavía más internamente a la Fundación desde sus procesos y que toda la apuesta pedagógica y cultural para la sostenibilidad tenga una incidencia cada vez más grande de las regiones a través de sus programas, programas como Agua para la Educación, Educación para el Agua, la Red de Bibliotecas, los mismos espacios EPM para la Cultura, que puede ser este espacio que tenemos en Pies Descalzos o el Parque de los Deseos, el Museo del Agua, pero de manera itinerante poderlos llevar también a las regiones y fortalecernos cada vez más como la Fundación del Grupo EPM, no solamente la Fundación de EPM. Esperamos desde la Fundación EPM poder llegar a muchas comunidades de las diferentes regiones del Departamento de Colombia y de otros países, ojalá, donde tiene presencia el Grupo EPM con sus filiales. Estamos convencidos de que estos espacios y estos programas serán de gran utilidad para toda la comunidad. Los invitamos a visitar nuestro Museo del Agua, a visitar nuestro Parque de los Deseos con toda la programación que tiene, la programación cultural que hacemos también a través de Pies Descalzos y por supuesto a la comunidad que se beneficia de programas tan importantes como la Red de Bibliotecas, entrar a nuestro portal que tiene mucho que ofrecerle, una red que tenemos y que hemos consolidado con Área Metropolitana y la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Y bueno, me podría quedar mucho rato hablando de cada uno de los programas, pero la idea es que los podamos aprovechar, que cada vez tengamos una relación más estrecha con ustedes como comunidad y conozcamos más de cerca cuáles son sus necesidades más sentidas y en esa medida podamos llegar con soluciones mucho más idóneas para ustedes.